señores, arrancamos con los técnicos, vamos a ver todos los técnicos como hicimos el año pasado y no sé si el anteaño pasado también, pero bueno, la particularidad que tenemos este año que además de tener los masculinos, también vamos a tener los técnicos femeninos recuerden que ahora como tenemos modo carrera femenino también vamos a poder elegir técnicos del fútbol femenino y hay muchos con sus caras escañadas señores, arrancamos con lo que tiene el fútbol argentino, con el Pippi Romagnoli que no tiene nada que ver, con Gallardo que se parece más a Vizcay que a Gallardo se parece más a Mateo Vizcay que a Gallardo pero bueno, es Gallardo, Martínez que se parece más al Gigolo que a Hernán Martínez pero podríamos decirle que está bastante bien Eduardo Domínguez que está un poquito mejor que temporada pasada Marcelo Méndez, Gustavo Costas que está bastante bien le metieron un cráneo bastante bueno Gustavo Quintero que está bastante bien también quizás el pelo le metieron mucho pelo me parece Bacari, va, Bacari va, le falta el autito, le falta el Clio pero va, Bacari está bastante bien Cienliki, mucho mejor que temporadas anteriores guarda, guarda que sale vamos, Bacari, Cienliki Demuner Facundo Saba Atlético Tucumán obviamente algunos de los técnicos que van a ir desapareciendo a lo largo de la temporada Juan Cruz Real de verano de Córdoba Alfredo Berti independiente de Rivadavia Dabove está bastante bien sí, Dabove está bastante bien Matías Lecky el rociero central Munua está espectacular, está terrible Munua y con el también con con el outfit con el saquito, con la camisa no, está muy bien Munua hicieron espectacular Sebastián Méndez muy bueno también obviamente que es un cráneo un pelado de ojos claros pero que lo hicieron bastante bien Kudelka Mazo Seba Domínguez más o menos Kiri González Mazo el cacique Medina está terriblemente bien hecho es una locura el cacique es una locura el cacique es muy buena la del cacique Medina Fabio Orzzi es un escaneo pero no no es un escaneo no está escaneado pero es un cráneo de cara china está muy pero muy bueno Israel Damonte Mazo de Felipe está bastante bien bastante actualizado los técnicos está actualizado porque está insuba metieron en barracas así que bueno y Fabiani que más o menos no sé Fabiani tendría que haber metido los ojitos un poquito más claro pero bueno está bastante bien bueno el fútbol argentino le puso un poquito más de énfasis porque obviamente eso vamos a tocar Argentina es terrible lo decían el Icky el Hoppera para el otro lado pero te digo que de Caripela está bastante bien vamos con la Lía de Australia vamos a ir pasando rápido porque son un montón de técnicos mira lo que es esto esto supuestamente es un cráneo también y mira la foto de Kisnorbo es igual Aurelio Wittmar debe ser algo que ver con Tony Wittmar a Luis y este debe ser el exjugador de fútbol australiano de fútbol de la selección de australiano de fútbol australiano del deporte Austria sin él un Chlob Klau bueno van a ir pasando los diferentes técnicos son un montón del fútbol masculino lo raro también que hay ligas muy con mucho partner y que no tengan las caras ni siquiera los nombres ni la miniface de los jugadores Dirk Kuk acá el ex jugador de la selección de Países Bajos Liverpool etcétera Bérgica Dinamarca que si no me equivoco que está como está como héroe en el juego en Ultimate League hace mucho que no juego pero creo que sí creo que es uno de los jugadores que está como héroe dentro de el Ultimate Team Inglaterra Premier League bueno con Arteta con Emery viejo Maresca Dicce Slot muy bueno el de Arnie Slot es muy bueno P Guardiola Tentag Cooper McKinney obviamente a Slot lo tenían escaneado este postecoglu es una locura es terrible es impresionante escaneado lo tenían escaneado de antes ¿no? del Feyenoord Owe O'Neill Silva Glasner Urseler Thomas Frank Ira hola señores bueno pasa la primera pero no tenemos más de la de Inglaterra no tenemos en Champions y no tenemos nada bueno Francia solamente Luis Enrique pero no tenés ni el mini face ni el resto de los técnicos eso es lo que me parece raro lo mismo la Bundesliga solamente equipos partners obviamente tendrá que ver más y no tienen las dos Bundesliga tener las tres Bundesliga de una obviamente es un tema de licencias etcétera que no vamos a entrar en detalle pero bueno va por ahí como están viendo muchas caras genéricas de las viejas y algunas cráneos bastante más elaboradas eso también lo vemos en el código del juego cuáles son las cráneos y cuáles no este es un escaneo viejo del jugador que no sé si debe ser FIFA 10 FIFA 12 11 de Zain cuando estaba en esa época de Dortmund que pasó al Real Madrid la Liga de India mira este buen coile parece una cara escaneada obviamente no tiene nada que ver con la fotito pero está bastante bien bueno de la India nos vamos a Italia con Mota con Conte con escaneo bastante viejo a ver si lo actualizan a Conte ahora en el Napoli Vanoli Udinessi con Runhaic Fabregas también un escaneo bastante viejo de los FIFA mira esta cadena mira Poblo Zanetti Poblo Zanetti estaba escaneado de antes lo habían sumado en algún momento lo sumaron el año pasado a Poblo Zanetti o sea que no me acuerdo pero bueno lo habrán escaneado en alguna movida anterior Vincenzo Italiano si estaba estaba escaneado de la temporada pasada me parece si no me equivoco algunas cosas me pierdo no estoy jugando mucho FC últimamente parece que un juego bastante peor está últimamente para jugar online se puede disfrutar un poquito más de Andra Sutil la Sampdoria Dionisi de Palermo online se disfruta un poquito más pero offline está bastante flojo la beta me gustó bastante jugar la beta días que me gustó bastante jugar la beta y otros días que era injugable la beta como FC24 y así es mi historia con FC24 no sé si a ustedes les pasa hay días que lo sienten súper bien el juego no patina los jugadores tienen peso se siente todo muy pero muy en armonía y otros días el juego es un cachivache esa es la palabra el juego de un día para el otro no me pregunten por qué pasa de excelente a cachivache me da esta cara me da este cráneo es igual boludo es igual es increíble es súper parecido bueno vamos Walter Sar sigo pasando cara si no termino me voy a quedar sin voz hoy con todos los videos que estoy grabando recuerden en el canal un montón de videos ya Portugal con Bruno Laje Benfica lo sacaron en el que teníamos acá antes ahora cambio de técnico lo tenemos a Víctor Bruno técnico de Sporting que supuestamente con el estadio tiene que ver con los escaneos un cráneo bastante digno para Morin el técnico portugués Bachi Carvajal Carlos Carvajal esto debe ser escaneo o no bueno tengo la foto ahí para chequear pero bueno bastante bastante real parece la cara te das cuenta cuando hay un cráneo y te das cuenta cuando es un escaneo o es un genérico de los viejos sobre todo también por el tema del pelo Irlanda Reynolds Kenny Higgins bueno el día de Irlanda no tengo ni más paridad de miedo juego un partido en la liga de Irlanda República Corea vamos con su con 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 este que es una mina o es un chavo es una mina no igual hicieron super sedoso el pelo y parece que en la foto está está bastante viene con un poco shampoo o el coreanito o la coreana bueno no sé Kim Pankton mira es una mina o no bueno después habrá que chequear me quedé con la duda vamos con la República de Corea pasamos resto del mundo jacquero Katuso Triposky Firiz el pelado el pelado Almeida con la cara creo que la misma que tenía el año pasado Diego Alonso acá no tenemos nada mendibilar esto así con escaneo en el Olimpiakos que vuelvo al juego Hernán Crespo seguimos con esa cara Hernán Crespito y Kurban Kurban no mira que parece un escaneo parece un escaneo no es un escaneo pero mirá si van a escanear el Karabaj de Azerbaiyán pero es bastante buena no se lo ve muy parecido pero no sé bueno si estoy en la duda che es muy parecido bueno vamos a pasarla resto del mundo no vamos a Rumania y todavía nos quedan todas las ligas femeninas la cantidad de técnicos señores que tenemos en el juego George Hagi sin la cara real sin cara real pasamos Arabia Saudita con Jorge Jesus el portugués campeón de Copa América Steve Gerard mira lo que es mira el Vasco arroba reina ahora ¿qué es el Tawong? ¿cuál es? me suena por el escudo del Tawong pero me parece que no quizá debe ser un equipo nuevo bueno está el Vasco en Arabia Saudita me acabo de enterar que estaba el Vasco yo lo que sabía el último de se había dirigiendo a Jordania o alguna de esos tipos de selecciones es más que juego contra Argentina ante el Mundial era Jordania era Emiratos Árabes bueno alguno de esos vamos con Escocia Terin Roucher Nismith este debe ser el exjugador de Escocia debe ser Nismith me suena por ahí Clement este obviamente lo van a tener que escañar con el Rangers recuerden que el Rangers ahora tenemos las entradas en los estadios los reales no son tan tan vistosas pero se dejan ver Diego Simeone Flick Hans Flick más o menos Carlos Valverde Manuel Pellegrini con una Cranium ahí una carita vieja Manolo Moreno Carlón Luis García Alguacil Arrasate y así pasamos lo que tiene que ver la Liga Adelante la Liga Adelante de Adelante vamos a pasar Hypermotion entre la Liga y Sparts Marcelino Marcelino que no tenía un escaneo en un momento pero esta cara parece ser un Cranium más también sobre la base de datos pero recuerdo que Marcelino uno de los primeros que tuvo escaneo en el fútbol como técnico creo cuando vino en la Liga completa me parece por ahí me estoy equivocando entre tanto escaneo tantas fotitos y tantas cosas que vi y que tengo en la computadora ya no me acuerdo quién es Abelardo mirá bastante bien Abelardo con el suéter mucho con suéter en la Liga Hypermotion Calero también otro bueno mucho frío parece se cae en el Hypermotion y así pasa la Hypermotion de la Hypermotion de España nos vamos a Suecia Billboard Melberg Olof Melberg este es el exjugador Melberg no me acuerdo el nombre Olof no me suena Olof pero puede ser que sea Sibila Carlson mirá este mirá la foto y mirarle la cara es muy parecido es re contra parecido está muy bien hecho y Mathias que también mirá si ves la foto hay unos que son una locura que ya te empezás a no saber si es real o no algunas si te das cuenta otras no tanto Celestini con el Basilea ramen en el Young Boys Freak Crossy Torti le tengo Crossy Torto y Dider Tolat para lo que es la liga de Suiza nos vamos a Turquía Turquía y señores nos ponemos de pie aplausos vuelve Special One se necesitaba al Special One obviamente quizás armás un modo carrera el primero lo tenés que meter aquí lo tenés que meter a él Special One lo tenemos a Arda Turan ahí lo tenemos a Arda mirá que jugadorazo Arda ahí lo tenemos Special One bueno esperemos un escaneo nuevo que obviamente está encima de un equipo que tiene que empezar a caer con los escaneos y con ahora tiene estadio todo bueno un lindo equipo para jugar un modo carrera que sea en Turquía y llevarlo a que gane otra Champions el Special One pasamos otra vez y estamos en Argentina quiero ir a ver otra vez a Vizcay no para que le dije a Vizcay no quiero a Vizcay a Gallardo que es Vizcay lo quería ver otra vez a Munua es terrible Munua es el mejor es el mejor cráneo del juego vamos de vuelta señores vamos a Women's vamos a lo que tiene la liga de Inglaterra y lo loco tenemos un montón de escaneos hay varios un montón de equipos con escaneo real en el fútbol femenino Kaminsky así pasa la England nos vamos a la liga de Alemania Weber Usum de Alemania nos vamos al resto del mundo con los equipitos que están sueltos Wagner Philippa Patao hay un mix entre hombres y mujeres en casi todas las ligas la liga F mira Víctor Martín escaneo Luis Bravo Lozada José Sánchez Vera con escaneo esto debe ser un escaneo si no me jodan Ferran Carrello debe ser un escaneo no me digan que no Ferreras Monforte es muy buena cabello pasamos de España y así quedamos en las tres ligas no las cuatro no está la americana no aparece la americana para elegir con los técnicos solamente la inglesa la española y la alemana bueno señores hasta acá llegamos con lo que tiene que ver con el fútbol los técnicos NFC 25 nos vamos a retirar con Vizcai con Vizcai con Gallardo parecido a Vizcai y con Munúa señores bueno cierra con Munúa nos vemos en el próximo video suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video donde? acá en Nono Loco 10 chau y y y y y en